A veces hizo muchos goles, incluso con la Selección Nacional. Hoy entrenador en fuerzas básicas. Un hombre al césped, penalti, penalti, penalti. Chivas tiene el empate en el penal. Mustafa comete penal. Y el chícharo va y pide la pelota. Tiene ganas, Mustafa no lo puede creer. Esta cancha no se le da a Mustafa. Y es que hay que recordar, Raúl, que el cobrador oficial es Ramón Morales. Y no está Ramón Morales. El segundo es Gonzalo Pineda. Veremos si se lo dejan a él. Vamos a ver la repetición. Ahí estuvo el recargón. El chícharo lo pide inmediatamente. Y lo marca Armando Archulia. Una falta muy infantil de Mustafa. Ahí con el codo desplaza al chicharito. Se ve claramente ahí. Y bueno, Archulia no duda en marcarlo. Y también el chícharo le pone bien de su cosecha. Y va Bravo. Bueno, pues venga, Omar. Llegó el momento de regresar a los goles. Y de darle algo a este Chivas que lo necesita más que nunca. El manchón de penal ya está lodoso. Por eso le piden que vuelva a acomodar la pelota. Y allá viene. Dicen que pelota acomodada, penal fallado. Que nunca hay que volver a tocar la pelota cuando vas a tirar penal. Así decíamos en la cuadra. Vamos a ver. Omar Bravo. Omar Bravo. Señoras y señores. El regreso de Omar al gol. Vamos a ver. Lo falló. Pero atención, el árbitro está levantando su bandera. El juez de línea. ¿Qué va a pasar? Me parece que lo van a repetir. Algo va a decir el juez de línea, Archundia. Los del Pachuca están furiosos. Vamos a ver. Aquí la repetición. Viene Omar. Sí, está muy adelantado ya. Está bien el árbitro. Miren. Está un metro adelante cuando todavía no le pega, Omar. Bien anulado. Bien anulado nuevamente. El juez marca esa falta. Está clarísima, ¿no? Como lo estamos viendo, que fue César Torrentera, ¿no? Y ahí están reclamando los jueces del Pachuca. Sin razón, ¿no? Está muy clara, ¿no? La posición de Archundia era diferente a la que tiene ahí el bandera, ¿no? Precisamente por eso lo colocan de ese lado. Y mira, aquí hay otra situación interesante con el equipo de Chivas. Hay un diálogo para saber si vuelve a tirar bravo o bien ejecuta Pineda. El perfil de Pineda es perfil zurdo. Por las condiciones del manchón de penal, a lo mejor se antoje que un zurdo dispare porque está menos dañado. Te digo que Omar ya no va a ser, ¿eh? Omar ya llegó, Reynoso le dijo hasta para allá. Y ya está por aquella esquina. Lo está animando el chícharo. Omar no se va a reencontrar con el gol. No, sí, señores. Va de nuevo. Hay que ponerle algo más que a mí, Galas. Y tomar la pelota de Omar. Omar tiene eso que se necesita para volver, encarredar, disparar. ¡Y anotar! La pelota está en el fondo. El gol de Omar. ¿Y por qué no? Cántalo, grítalo, báilalo. Es el gol del reencuentro de Omar Bravo. No cualquiera, ¿eh? No cualquiera tiene los pantalones para volver a tomar la pelota en estas condiciones que está atravesando Chiva. En estas condiciones climatológicas. La cancha está bastante, bastante floca. Y él con esa personalidad que lo caracteriza dice, señores, aquí estoy yo, déjenme la pelota. Así es, ya vieron ustedes la repetición. Omar Bravo, ya volvió.